Yo puedo saber por qué tú cada vez que te llama a un amigo, le tienes que decir Hola, hola, ¿cómo estás? Estoy aquí con Carolina, en voz alta Así como que enfatizándole que estás aquí conmigo como para que no te diga algo Oye, ¿y qué tiene de malo, amor? ¿Cómo que tiene de malo? Pero le estás avisando, pues ¿De qué hablan ustedes cuando yo no estoy? De nada, de cosas de hombres, así de fútbol, nada más Ah, ¿tú quieres que hagamos la prueba? ¿Qué prueba? Hagamos la prueba ahorita, vas a llamar a tu mejor amigo En este momento, y le vas a decir Hola, bro, ¿cómo estás? Estoy aquí solo Para ver de qué hablan, y lo vas a poner en altavoz ¿Por qué? Porque no tienes nada que perder, ¿cierto? Porque según tú, no hablan de nada, entonces vamos a hacerlo ¿O sí? Ya Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, ¿cómo ha pasado? ¿Y cómo se te reportan? No, no hay gente aquí yendo solo en el carro, dando una vuelta Ah, con mi princesa, no, ella está en la casa, yo estoy solo Para acá, loco, porque, ¿sabes, loco? Me escribió esta man de Emily Y me dice, oye, ¿qué pasa con Blas? Que no me responde, que no sé qué Y lo cual es que, justo ahorita, loco, la man me dice que para salir con unas amigas Y ahí me envió el perfil de unas peladas en Instagram, pero está, pero, pepa, unas peladas ricotas Pero, ¿qué, Emily? Yo no conozco ninguna de Emily, ñaño Oye, ¿cómo que no te acuerdas? No sé si, me acuerdo, la man, que, ¿te acuerdas que la noche que salimos tú te besaste con esa pelada? Oye, ñaño, no, tú estás equivocado, estás equivocado Oye, la man está, cogió y me dijo, dame el número de este man, yo leí tu número Y la man está escrito, pero creo que tú no le respondes, loco, porque la man me reclamó Oye, ¿qué le pasa acá? No, no, es mentira, no, tú estás equivocado, creo que era Michael, yo no, era Michael No, loco, si tú te acuerdas, está pelada, no te hagas el ojo Y bueno, amigos, eso queda aquí, entre otros, tú sabes que nosotros jamás nos vamos a apoyar, no vamos a estar contando nada Pero nada más quiere salir de nuevo con nosotros, confirma para sacar ese pelado, porque están como... ¿Sabes qué? Me dicen, oye, ¿cuándo salimos de nueve o que para repetirlo de la otra noche? No, no, ñaño, estás equivocado, yo eso no hago, tú sabes que yo esas cosas no hago, yo soy fiel Oye, pero están buenas de esas peladas, loco, te lo juro yo, la man me envió el link de... No, ñaño, no, no, estás equivocado, estás equivocado, oye, ya te escribo, ya que los policías me están parando Ya, mi hijo, pero te firma, compre más rápido para decirle esas peladas, ¿qué? No sé de qué peladas hablas, pero ya te escribo, a ver si salgo vivo de esto, ya Ya, mi hijo, pedí las joyas, yo también Ya, 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 o sea, yo no sé de qué hablar Ajá, una Emily con la que te besaste Por eso, yo sabía, por eso es que cada que te llama un amigo a ti, tú tienes que decirle que estás conmigo ¿Sabes qué? Ándate a ver a ti tus culos, a tu Emily, ándate con tus alfaguetes amigos, no quiero saber nada de ti, nada, te voy Pero fíjate, ya Oye